El mes pasado hice un favorito por menos de 4 euros Creo que era Que era una pasada la verdad Porque era todo super barato Y este mes bueno Porque esta paleta vale A mi me costó 3,90 Pero la he visto por 6 y pico ahora Porque esto vale 6 y pico Y esto no si vale 4 y algo Pero es que esto vale 2 y algo 1,99 2,75 creo Favoritos low cost Again, again, again Para el futuro vamos Si es que a mi lo loco me encanta ya lo sabéis Me hace mucha gracia porque ya os he hecho spoiler de todo lo que voy a sacar Pero bueno Espero que os interese Y que os queréis saberlo Hola a todos Bienvenidos un día más al canal Y en el vídeo de hoy os traigo Los favoritos de septiembre Increíble pero si ya estamos Acabando septiembre O ya hemos empezado octubre No se porque depende como cuando suba el vídeo Ya sabéis como funcionó Y Es lo que hay Así que os voy a enseñar 5 productos Que este mes he estado usando A saco O sea he usado otros Porque es que de verdad no No se que ha pasado este verano Ya os lo he dicho en favoritos anteriores Pero es que he estado usando un montón de productos Así que Yo encantada de poder compartirlos con vosotros Y Creo que no se me olvida nada Así que Todo lo que llevo Como siempre En la caja de info Labial Mercadona Ya os lo digo Pero bueno Todo en la caja de info Y Vamos a empezar Vale pues vamos a empezar este mes Y que voy a sacar 5 productos Y ya Los que queden para otro Porque el mes El mes pasado fue Un lío Que os dejo el vídeo por aquí Porque saqué un montonazo De productos Pero bueno Yo encantada Ya lo sabéis Y os voy a sacar un productito Que ya os he sacado Más veces Pero este Mes Creo que es súper importante Y que tiene un sentido El producto del que estoy hablando Es este de aquí Que es la prebase De Essence You Better Work Seguro que os la he sacado En más favoritos Pero También quiero sacarla primero Para que sepáis Que la sigo usando muchísimo La utilizo a tope Me gusta muchísimo la textura Me Coge Gratis a ella La base se agarra muy bien Me la deja como Se extiende muy bien O sea Me gusta mucho Como funciona Como prebase Me deja la piel hidratadita Me la deja muy bien Pero a la vez también Resiste mucho Y una de las cosas Que más me gusta Es que tiene protección del 20 Y aunque haya que seguir Usando protección Yo no uso tanta Tanta protección Como en agosto La verdad Entonces muchas veces Si voy a salir un rato Lo que sea Directamente me pongo esta prebase Y como ya tiene protección Siento que para ahora Para septiembre Incluso para octubre Es como Pues Que majas 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 Es muy maja la base Pero no O sea la base la prebase Pero no Que matas dos pájaros De un tiro Entonces Pues bueno Que me gusta Mucho la verdad O sea No sé Es una prebase Que está súper súper bien Y al final Para todos los días Es la que uso Bueno y para fin de semana también Me gusta mucho la prebase Vamos ahora Con un productito de rostro Que me he comprado este mes Porque lo vi en Deli Plus Bueno en Mercadona Que es de Deli Plus Y estaba rebajado Y estoy hablando otra vez Que hablo Y no os lo enseño De este dúo de contorno De aquí Que tiene Bueno tiene una esponjita Que la voy a quitar Y tiene dos pasos Un polvo Y un Bueno un bronceador contorno O polvo para contorno Eh Yo lo vi Estaba dos y algo Dos setenta Puede ser Creo que sí Eh Y lo vi Y dije bueno No está mal Sí que es verdad Que yo tengo muchos Pero de verdad Me ha apetecido cogerme Lo sabéis que tengo Un montón de bronceadores Que los voy acumulando Pero que es un producto Que yo utilizo a diario Igual que hay personas Que a lo mejor Lo que utilizan es colorete Yo si solamente me tuviera Que poner alguna cosa Sabéis que es la máscara El corrector Y el por ejemplo El contorno Porque sabéis que tengo La cara más ancha Bueno que me gusta darle forma Entonces yo Uso muchos Y lo vi Y dije Vamos a probarlo Y así también os puedo contar Os digo No es que sea de mis Super super favoritos De que tengo otros Que están muy 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 bien también Pero la verdad Es que el contorno Funciona bien Pigmenta muy bien Se difumina Es el que llevo yo ahora mismo Muy bien Es muy correcto Para el precio que tiene Está genial Y el polvito Me gusta Me gusta para sellar Por ejemplo La pruebas en el ojo Y demás Para la ojera Lo uso menos Y en invierno No lo voy a poder usar Porque a mí me queda Un poquito más oscuro Y eso que bueno Pone tono 2 Pero es que me parecía Que el tono 1 Era más oscuro No sé si los habéis visto Y vosotros también Pensáis lo mismo o no Pero ese es el número 2 Pero es que el tono 1 Me parecían más oscuros Entonces pues bueno Que me ha gustado mucho Es el que más he estado utilizando Porque bueno Lo dejo aquí en mi zona De utilizar todos los días Y al final Tiro de él Porque me gusta Si no no tiraría de él Está claro Así que Muy contenta Luego otro productito Que diría sacaros Que me ha gustado mucho Y os lo he enseñado Por Instagram Y por el canal Y no lo sé Creo que sí Pero no lo sé En algún vídeo de compras Puede ser No lo sé Es que no sé si os habéis visto El vídeo No lo sé No lo sé Pero yo os lo saco aquí Que es este iluminador De Pink Duck Tiene dos tonos Uno más clarito Que es blanquecino Y este que tiene Pues como un tonito más Achampanado Piel Que ahora es el que estoy usando En verano Porque el otro Lo voy a guardar Un poquito más para invierno Que sabéis que estoy Más pálida aún Y me gusta Porque es súper sutil No tiene nada de destellos Funciona muy bien Es más tipo glow Vale Bueno es el que llevo yo ahora Y al final Sí que ilumina O sea Lo estáis viendo Este Pues eso es el tono Yo creo Es que no viene el tono En ningún lado Pero si el otro es el claro Pues este será No sé si hay dos o ocho Solo he visto dos Pero bueno El segundo tono Y lo que más me gusta Es que vale Un euro con noventa y nueve En Primor O sea Más barato Un iluminador No puede estar Y ya veis Cómo funciona Estoy encantada Y es el que estoy utilizando Todos los días Además viene nueve gramos Que me parece que está Muy muy bien O sea yo lo noto igual No se gasta Muy bien Ahora vamos a una paleta Que ha sido súper favorita Pero para mí también Iba a haceros un vídeo Pero ha sido un poco controvertida No sé si queréis vídeo O si no Si no me lo dejáis por comentarios Y es porque Es esta paleta aquí primero Esta paleta es la de Technique Es el tono El tono iba a decir Bueno sí Es la Hidden Tresors Y tiene estos tonos de aquí Hay más Vale Yo la compré En el Primor de Rivas Por 3.99 Pero yo luego fui A otros Primores Bueno fui al de Goya Bueno la calle Creo que es la calle Goya Y estaba a 6.99 Entonces Valía 3 euros más En un Primor que en otro Que pasó cuando fui yo No os he hecho el vídeo Porque es que No lo sé de verdad En la web Vale 6 y pico Yo de verdad No lo sé Pero yo lo compré Por 3.99 Entonces No sé qué deciros Por 6.99 Está muy bien Pero es que por 3.99 Es como ir todos a correr O sea a por ella De verdad Mirad a ver en vuestro Primor Cuánto vale Yo ya no sé ni qué poner Por la pantalla Me imagino que Pues eso Dejaré El precio que pone en web Pero de verdad Que yo lo compré Por 3.99 Entonces No sé qué deciros ¿Qué me ha gustado De esta paleta? Todo Es una paleta Creo que alguien me dijo Que grabaré el vídeo Lo grabaré Que tengo muchos pendientes Pero lo grabaré De paletas Que son low cost Pero tienen una calidad Más alta De lo que cuestan Esta es totalmente eso Aunque valga 6.99 Me parece que tiene una calidad Una pigmentación Se difuminan las sombras Es una pasada de paleta De verdad Es increíble Tiene tonos Más de los que sabéis Que me molan a mí Más granates Tienen mates Tienen estos irisados de aquí Que me recuerdan un montón A la paleta Ay Como la de La de Huda Beauty La que salió primera No la de Serdust Que la de Serdust La tengo la otra ¿No? Pues me recuerdan muchísimo Con este dorado Medio verdoso Con esto Es una locura De paleta En serio Y lo que más me gusta De esta paleta Además de la calidad De verdad Es que aunque tenga Tonos más potentes Más brillantes Que menos valen Para jugar con otras paletas Tiene tonos Para todos los días Este gris O topo grisáceo Negro Que funciona súper bien Este que es como Para iluminar Tiene un irisado Precioso El tono vainilla Un tono vainilla Mate Perfecto Y luego tiene este marrón De aquí O sea Estos cinco Solo con esos cinco Te valen para todos los días Y luego además Tiene los otros Para complementar O sea Me parece una paleta De diez De diez Si os gustan los tonos neutros Y además los tonos rojizos Y metálicos Es que no puedo decir otra cosa O sea Me parece Una maravilla Una fantasía De paleta Así que Hay más tonos Por cierto Pero bueno Yo vi esta Y esta es la que os recomiendo Cien por cien Pero bueno Que tenéis más tonos Podéis verla en Primor Y eso Encantada Y ya por último Enseñaros un productito Que creo que no os lo he enseñado Nunca Y me llama mucho la atención Bueno nunca Si lo habré enseñado Pero no lo he destacado Así en favoritos y tal Que es El fijador de cejas De Primark Todo el mundo lo saca Yo lo sé Pero es que este es Un favoritos Y un más usados O sea No utilizo otro fijador A lo mejor lápices Bueno tengo un rotulador Tengo un lápiz Voy cambiando Pero es que fijador este Al ser transparente Y fijar Tanto Tanto las cejas Me encanta De verdad O sea Es que no hay otro mejor Y por el precio Llevo tiempos sin ir a Primark Cuando vaya me compraré otro Porque Es que no utilizo otro De verdad Me encanta Así que Quería destacarlo He grabado un vídeo De favoritos de Primark De los Favoritos De todo lo que yo he probado De Primark Mis favoritos Los que de verdad Si tenéis que ir a tienda Os recomiendo Porque puede que os sirva O Si por si a lo mejor Vais a ir a Primark Y no sabéis muy bien Que coger Porque os gusta todo Que a mi eso me pasa Pues para que sepáis Que es lo que yo cogería Y bueno Calma Que vendrán los favoritos Pero es que tengo Muchos muchos vídeos editados Porque ya medio editados O sea Tengo un jaleo Pero bueno Yo lo he grabado Porque creo que os puede interesar Y entre los favoritos Está este fijador Clarísimamente Así que Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os gustan los favoritos Como siempre Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Comentadme por abajo Pues todo Lo que queráis Si es que ya No se me ocurren ideas Que me comentéis Todo lo que queráis Que siempre os leo Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!